Gracias, señor presidente. Y la verdad que no he hecho muchas preguntas, pero he hecho algunas. Yo le agradezco además al portavoz de Ciudadanos que la vuelva a reiterar, porque hará una pregunta muy sencilla. Sigue en vigor la orden de 19 de abril de 2012 del Teniente General, Director de la Junta Operativa. Es una pregunta concreta, sencilla. Ahora se ha leído incluso la propia orden, que es más ilustrativa, referidas a aquellas investigaciones que tengan relación con cargos públicos y todas las previsiones que se han leído hace un momento. Lo hice en la primera intervención. Sé que quizás, a lo mejor, en torno a la argumentación política que yo he hecho acerca del análisis de la situación, se le perdió la pregunta. La vuelvo a reiterar, porque me parece bastante relevante. Creo que tiene que repasar la Ley de Derechos y Deberes, porque tiene lagunas al respecto. Lo digo porque ya ha habido ministros que se han reunido con la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ya ha habido secretarios de Estado que también se han reunido. Yo sé que ustedes tienen un problema bastante serio con respetar el asociacionismo dentro de la Guardia Civil, con lo que viene a ser la profundización democrática en la participación de las personas. Pero esas cosas tienen que ir solventándolas poco a poco. Y es mucho más recomendable que se reúnan ustedes con las personas que representan y que defienden los intereses de los guardias y que todos los días están en la calle defendiendo nuestra seguridad a otras reuniones. Hasta conmigo. Es mucho más importante que se reúne usted con ellos. Si algún día usted tiene que anular una reunión conmigo para reunirse con asociaciones representativas del cuerpo, no se preocupe, que yo prefiero que se reúna con ellos. Porque me parece que nos evitaríamos problemas. Creo que no está bien que ustedes se rompan la camisa hablando de todas las cosas y hablando de la Guardia Civil cuando después sancionan a las personas por intentar protegerse y utilizar mecanismos de protección personal que no son facilitados por la Dirección General de la Guardia Civil. Y esos expedientes están ahí. Pero yo entiendo que esas cosas no son importantes. Pero a lo que íbamos, que me parece que eso sí que es relevante, acerca de las guestapillos. Eso no es una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros. El señor Manuel Cobo insinuaba que estos señores que están hoy con sede en Soto del Real montaban guestapillos para pelearse entre ellos. Y claro, eso es como para preocuparse. Eso quedó en el halo de la impunidad, de la homertad, o no se sabe muy bien qué. Pero quien habló de las guestapillos, quien hablaba de que había policías políticas para dirimir las diferencias políticas, no hemos sido nosotros los primeros. Fueron ustedes, referidos a ustedes mismos, a las guerras de familias dentro de su clan. Eso no hemos sido, ya insisto, que no fuimos nosotros quienes lo denunciamos, quienes lo pusieron en los medios de comunicación y quienes pusieron de manifiesto que existen determinadas prácticas, determinadas prácticas bastante poco democráticas. Me alegro que usted reitere su compromiso en colaborar con esta Cámara y con las comisiones de investigación en curso. Pero en mi pueblo dicen que hechos son amores y no buenas razones. Y usted no me remita notas sin los informes a los que se refieren. Porque si al mismo tiempo usted me hace esto y los responsables de su grupo en las comisiones de la ley del silencio dicen que hasta que no lleguen los documentos hay que esperar las comparecencias, pues evidentemente el filibusterismo parlamentario es más que evidente y lo que se está intentando es ocultar nuevamente un halo de impunidad sobre prácticas antidemocráticas, que es, al fin y al cabo, lo que se intuye de lo que ha podido llegar a ocurrir. Y yo, además, no le he hecho ninguna imputación. No sé si usted se ha percatado. Yo no le he hecho ninguna imputación. Le he pedido aclaraciones al respecto. Me he ahorrado muy mucho de hacerlas. Me he ahorrado muy mucho de hacerlas. Pero creo que al mismo tiempo, cuando existen determinadas apariencias, es importante aclarar qué es lo que ha ocurrido. Porque también comparto con usted que es necesario contrastar los documentos que se publican. Claro que sí. Pero para eso hay que facilitarlos. Cuando se levante el secreto del sumario, probablemente podremos comprobar tantas y tantas cosas que se puedan ver reflejadas en todos esos documentos. No pongan mi boca palabras que yo no he dicho. Yo no he acusado a ningún funcionario público de la fabricación de pruebas. Yo lo que le he dicho es si, a cambio de favores, ustedes han obtenido, en algún momento, o su ministerio, ha obtenido pruebas que, posteriormente, se han manifestado falsas. Que no es exactamente igual. No es exactamente igual. Hay un matiz que me parece que no es menor. Porque, además, creo que los funcionarios a sus órdenes habrán podido comprobar claramente que eran burdas. Aunque fueron, vuelvo a decir, aunque cayeron posteriormente en manos de tabloides y, a continuación, cayeron en manos de organizaciones criminales o de otra índole que lo han utilizado los juzgados españoles para intentar subvertir el orden democrático. Ya digo, lo que nos encontramos es en una situación en la que hay un escándalo mayúsculo y donde están puestas en cuestión el funcionamiento de las instituciones y el secuestro de las instituciones. Ese es el debate en el que estamos en estos momentos. Si las instituciones se están utilizando para un uso partidista. Si las instituciones se están utilizando para intentar perpetuar la corrupción. El problema, cuando alguien intenta meter la basura debajo de la alfombra, es que la basura crece y la montaña se hace enorme. Y, por mucho que durante todos estos años y los datos que están viniendo son de hace demasiados años, porque esto hace demasiado tiempo debería haber estado en los juzgados, al final no ha podido ser posible que lo que escondieron debajo de la alfombra no saliese a la luz. Y eso se debe, entre otras cosas, a que a pesar de los intentos de establecer la impunidad como un régimen, todavía hay funcionarios en nuestro país que defienden la legalidad y que defienden la democracia, a pesar de las órdenes que muchas veces puedan llegar a recibir, de las altas instancias vinculadas a la trama que sirve para poner las instituciones públicas al servicio de las élites económicas que saquean nuestro país. No le voy a decir mucho más, simplemente que cuando usted dice que igual aguantan, solo pueden ustedes aguantar. Si sus aliados les sostienen, el día que sus aliados quieran dejar de sostenerles, ustedes se tendrán que ir a casa. Y si no, en las urnas lo hará el pueblo. Gracias.